¡Suscríbete al canal! ¡Mucha atención! Ahora, el numeral 1 dice de la siguiente manera. ¿Cuáles de las siguientes representaciones no corresponden a un número romano? Explique el por qué. Vamos a explicar nosotros lo que es el literal A y el literal C. Y como le vuelvo a repetir, le quiere el literal B a ustedes para que lo desarrollen en su casita. Ahora, si ustedes analizan, se darán cuenta de que esta representación no representa un número romano. ¿Y eso por qué? Ah, porque la letra A no es parte... ¿De quién? De las siete... letras... del sistema. Esa es la razón por la cual podemos afirmar que esta representación no corresponde a un número romano. Y para terminar de explicar ya lo que es el numeral 1, vamos a explicar el literal B. O mejor dicho, vamos a explicar el literal C y que le quede a ustedes el literal B. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, en el literal C, si ustedes observan, tenemos lo que es CL. Y podemos decir nosotros de que sí representa... un número ¿qué? Un número romano. Romano. Ahora, ¿y por qué? Se van a preguntar ustedes. Porque la letra C equivale a 100 y la letra L equivale a 50. O sea que ese L estaríamos formando lo que es 150. O sea, de que su número natural equivalente es, ya lo dije, 150. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.